¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos. Bueno, pues estamos aquí en el gameplay de 10 minutos de gameplay de Silent Hill 2 Remake. Vamos a reaccionar a este gameplay de 10 minutitos, lo cual tengo muchísimas ganas de probar. Tengo muchas ganas de jugarlo, ya sabes que soy fan de... me considero fan y creo que se ha notado porque en menos de un año le metí a todo Silent Hill en mi canal. Así que bueno, hace poquito el que terminamos fue el de Room, que me gustó muchísimo. Y bueno, no me enrollo más, vamos a verlo, vamos a ver qué nos trae chicos. Y bueno, vamos a ver. También tengo que, por cierto, a día de hoy, estamos hoy a 1 de junio, sábado. Mañana grabaré el podcast, lo tendréis el lunes como siempre. Así que bueno, hablaremos también del State of the Play, de... bueno pues nada, que han lanzado unas cositas los chicos de PlayStation. Así que bueno, no os preocupéis, la cueva del prehistórico, no os olvidéis de pasarme... bueno, de pasarse vosotros, obviamente por el canal en Spotify, ¿vale? La cueva del prehistórico o en mi canal de YouTube, aquí mismo, que también lo subo. Vale, así que nada, no me den rollo más. Let's go. Konami Blooper Team. Son los que han hecho... amazing, bro. ¿Voy a traducir? No. No. Esta toda ciudad era nuestro lugar especial. He de Hildos, tío. ¡Vaya espectáculo, loco! ¡Vaya puto espectáculo, primo! I got a letter. The name on the envelope said Mary. Mary, tío. Mary died of that damn disease three years ago. Is she really alive? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, madre de mi vida, hermano. ¿Puedes correr? Hostia, cómo se ve el puto juego, loco. Este juego tiene que cagar, ¿eh? Este juego tiene que acojonar. Interesante, la verdad. Está detrás, loco. No. 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 y y se ve bien se ve bien el tema de la confrontación con el enemigo yo estoy flipando el exterior esa niebla que estoy viendo es que bebida de salud donde estas mary tío joder macho es que es que barnellis tío y se ve el muñejo dibujando tío hostia loco martin street note tío la niña loco la cara todavía de este hombre todavía no la he terminado de ver como el antiguo vale brookhaven hospital tío hostia puta como se ve el hospital primo como se ve el hospital primo vaya como se ve vaya como se ve y y y y y y estáis viendo los marcos de las puertas tío el marco en sí pero luego el otro marquito sabe no sé no sé jajaja las paredes muchas veces las paredes están desgastadas la pintura desgastada las ventanas las ventanas super llenas de comida de mierda de que nos han limpiado rota Clara Laura espera ya ya plantado ya loco mira la como se ve como se ve hermanos No se quieren enfrentar Bueno, loco Y así que aguanta los golpes, ¿eh? Y así que aguanta golpes, tío Me gusta, me gusta mucho el combate, ¿eh? Se ve súper guay, tío La atmósfera del juego, la verdad, es la polla, ¿eh? Ojo, ojo, escopeta recortada, loco Headgun Un poquito desgastada, pero, oye Se utiliza, ¿no? Vale, quiero que la pruebes, ahí está Se levanta, me da un 10 Vale Hay algo que me ha faltado Hay algo que me ha faltado Creo que ha pasado alguien por ahí, por esa puerta, ¿eh? No me llame mi audio, pero creo que hay Vale, he visto Que con la escopeta, tío Debería haber un poquito Un poquito de De extremidades partidas, tío No sé por qué Un escopetazo en la cabeza que le arranque la cabeza O en la pierna que le arranque la pierna, tío Debería estar muy guapo eso Tío, la ambientación que tiene el puto juego La verdad que, sinceramente, la han clavado mucho, tío La han... La han clavado... Que flipa Madre mía, el pavo que juega es malísimo El pavo que juega con la escopeta El pavo que juega con la escopeta Laura ¿Por qué te sigues abriendo de mí? ¿Y cómo te sabes sobre Mary? ¿Me gusta la misma voz, tío? Que en el antiguo ¿Por qué? Laura, me siento No me crees Si me cuido Dejame Me siento, Laura Pero no puedo dejarme Justo correr por este lugar Dejame ¿Por qué? Mira, solo... Dejame conmigo, ¿ok? No hay lugar para un niño Bien Pero... There's something I've got to get Laura It's important What is it? A letter For Mary What? I hid it In there You sure this is where you left it? It's in the back Behind an old pipe Okay, wait here 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 Haha Open the door, Laura Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do you? Let me out of here, you little brat In your dreams, fart face Please open the door There's something in here Este juego tiene que acojonar, eh Os lo digo de verdad Wow ¡Wow! ¡Qué ganitas tengo de jugar a Silent Hill 2! ¡Y el octubre, el 8, chicos! ¡El 8 lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, fechita! ¡Octubre 8 de 2024! ¡Play 5, Steam y Pre-Order Now! ¡Madre de mi vida, del amor hermoso! ¡Qué sacada de...! ¡Oye, menudo añazo tenemos, eh! ¡Menudo añazo de juegos, tío! ¡Flipante! ¡Me ha encantado, tío! ¡Me ha encantado, la verdad! Así que... Silent Hill 2 podría ser perfectísimamente uno de mis juegos favoritos. De top 5, 100%, la verdad. 100%. ¡Me ha encantado, tío! ¡No puedo decir nada más! Lo diré todo en el podcast de este dominguito, bueno, de este lunes. Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Comentarme qué os ha parecido este gameplay de 10 minutitos de Cine Hill 2 Remake. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o directo, como siempre! ¡Chao! ¡Se felices! ¡Coman perdices! ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!